Bienvenidos a un nuevo tutorial de TrashArt. En este vídeo veremos cómo configurar nuestro dibujo para realizar una impresión. Lo primero que debemos saber es que AutoCAD utiliza dos espacios de trabajo. El espacio modelo donde realizamos nuestro dibujo y el espacio papel donde configuramos nuestra lámina para imprimir, es decir, las llamadas presentaciones. Cuando nosotros nos pasamos a una presentación, es decir, hacemos clic sobre una presentación, el programa crea lo que se llama una ventana gráfica y centra todo lo que tenemos dibujado en el modelo en esa ventana gráfica. El concepto es que la ventana gráfica es una especie de hueco en el que nosotros vemos el espacio modelo. Podemos hacer más de una ventana gráfica mirando al mismo modelo y cada una de esas ventanas gráficas puede estar configurada de diferente forma. Una vez entendido esto, veremos cómo configurar nuestro espacio papel. Por defecto en las nuevas presentaciones, AutoCAD las configura en milímetros, es decir, que si nosotros hemos realizado nuestro proyecto en metros para que ambos espacios de trabajo sean compatibles, debemos cambiar la unidad. Para ello vamos al menú salida, Administrador de configuraciones de página, y aquí vamos a realizar una nueva configuración. Le ponemos el nombre, vamos a aceptar, y aquí básicamente vamos a hacer lo siguiente. Primero daremos una impresora. Si tenemos una impresora conectada, la seleccionamos, o si no, podemos utilizar una impresora virtual que convierte el archivo de WG en un PDF. Aquí le damos el tamaño de la hoja. Vieron que tenemos dos tamaños para la misma hoja, es decir, que el primer valor es en horizontal y el segundo en vertical. Vamos a darle una presentación horizontal. Y aquí es donde configuramos nuestra unidad de trabajo. Si lo hemos hecho en metros, como no tenemos la opción de metros aquí, vamos a dar mil milímetros, que es el equivalente a un metro. Y aquí vamos a dar el archivo de plumillas o asignación de puntas, los grosores de las líneas que hemos utilizado en nuestro dibujo. Esto lo veremos en un siguiente vídeo. Damos a aceptar y definimos actual nuestra presentación. Ustedes van a ver cuando yo dé definir actual que esta ventana gráfica va a desaparecer, por decirlo de alguna forma. En realidad lo que ocurrió es que esa ventana gráfica estaba definida en otra unidad y ahora se va a corresponder al metro. Vamos a borrarla, seleccionamos cualquier borde de esa ventana gráfica y la borramos. Eso no quiere decir que hayamos borrado el modelo. Simplemente borramos ese hueco, como les explicaba, que me permite ver el espacio modelo. Ahora vamos a realizar una nueva ventana gráfica. Para ello vamos a presentación, rectangular y ahí creamos una nueva ventana gráfica rectangular. Con doble clic adentro o haciendo clic en el botón papel, AutoCAD nos permite modificar lo que tenemos dentro de esa ventana gráfica. Por ejemplo, si nosotros queremos ubicar nuestra fachada principal, simplemente la ubicamos y aquí vamos a darle nuestra escala. Puede suceder que la escala no esté en esta lista. Para ello vamos a personalizado y vamos a restablecer nuestra lista de escalas para las escalas métricas. Vamos a aceptar y ahora si nuestras escalas están unos 100, por ejemplo, y hacemos clic nuevamente en este botón que nos pasa al espacio papel. Aquí tenemos nuestra lámina ya casi pronta para imprimir. Lo que estaría faltando es que los grosores de las líneas, que se acuerdan que nosotros los relacionamos con los colores, simplemente me falta configurar eso para realizar la impresión. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.